¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Si algo en mí cambió Quiero que en tus manos Me hagan unido caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tanto Que quisieron tanto Me lo dices a mí Te lo debo a ti Deudas ¡Hazle! 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 ¡Hazle!